Caídas de árboles, encharcamientos o inundaciones y principalmente carros que se quedan varados son algunos de los inconvenientes que sufren las y los tuftslecos cuando llueve fuerte. La Secretaría de Protección Civil Municipal reportó que cuando esto sucede reciben hasta 70 llamadas de auxilio. Con una lluvia muy fuerte en tuftslecos, quisiera decirte que nos salen hasta 40 a 70 servicios en menos de una hora. Entre ellos, la mayor parte que nos ha generado últimamente, no son tan árboles caídos, que justamente fueron las primeras lluvias que nos cayeron porque fueron las ráfagas de viento, pero hoy por hoy no son los árboles caídos la mayor parte de los otros, sino son ni casas encharcadas, sino son vehículos varados, justamente por esta situación que hemos estado diciendo y lo estamos cada vez repitiendo y repitiendo, pero ya no depende del gobierno que se cumpla un ocio, simplemente de la ciudadanía que son los que andan en la caída. Y por ello, la principal recomendación es evitar salir cuando llueve, o si ya es irremediable, protegerse y evitar conducir. Si ya te agarró la lluvia, búscate un lugar seguro, no debajo de árboles, ni debajo de líneas de medio alta tensión, estructuras que puedan colapsar o postes, principalmente si queda varado tu vehículo, porque justamente ya muchos de ellos ya quedan por cuestiones eléctricas, de sensores que se apagan en automático cuando ya les llega el agua a cierta altura a los vehículos y dejan de funcionar, pues espérate en tu vehículo, si no hay un riesgo de que seas arrastrado por la corriente. Si ya de plano la lluvia lo atrapó a bordo de su vehículo y teme que está en una situación de riesgo, el funcionario municipal solicitó llamar de inmediato a los números de emergencia con paciencia, toda vez que en menos de una hora se reciben hasta 70 auxilios. Habla el 911 o el 072 y pues cualquier unidad va a llegar muy pronto para poder dar el auxilio. Justamente priorizamos los servicios, ¿por qué? Porque están dentro de la vida de las personas. Hoy por hoy, cuando suceden lluvias fuertes y toca atender a la población, Protección Civil Municipal se apoya de su simil estatal, bomberos y grupos de voluntarios. Por ello, hizo un llamado para que la ciudadanía se capacite en auxilios. ¿Qué nos capacitemos? Protección Civil siempre brinda capacitación justamente para generar menos vulnerabilidad, para que entre mayor conocimiento seas menos vulnerable a estas situaciones y sepas qué hace antes, durante y después de cualquier situación, ya sea por lluvia, sismo o lo que venga. Entonces estos cursos son gratuitos, no tienen absolutamente ningún costo y puede ser a la hora que ustedes gusten. Si me dicen en la madrugada, en la madrugada le damos el curso, la intención es que estén capacitados, entre más capacitados, menos vulnerables. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.